Hola amigos de la casita de los Chitsu, bienvenidos a nuestro canal. Hoy dos de marzo del dos mil veinte es cumpleaños de Bernardo. El día de hoy Bernardo está cumpliendo su primer año de vida. Él nació el dos de marzo del dos mil diecinueve. Y mientras te compartimos unas fotos de Bernie, vamos a tocar un tema el cual muy frecuentemente preguntamos, ¿a qué edad el perro deja de ser cachorro y se considera un adulto? Lo primero que debemos saber es que una mascota de raza chica madura más rápido que una mascota de raza grande. Los perros de raza chica alcanzan su etapa de adulto entre los nueve y doce meses de vida. A diferencia que los perros de talla mediana alcanzan esa etapa entre los doce y dieciocho meses de vida. Los perros de talla grande se consideran adultos a partir de los dieciocho a los veinticuatro meses de vida. Y hablando en específico de los perros de talla chica como lo es el Chih Tzu, te comento que entre los nueve y doce meses de edad el perro se considera adulto, pero es un adulto joven. Hasta los dos años de edad el perro realmente ya alcanzó la madurez plena de un perro adulto. Es de suma importancia monitorear este cambio en la vida del perro, el paso de cachorro a adulto, ya que debemos hacer unas modificaciones principalmente en la dieta y en la manera de ejercitarse. Así que si tenemos en casa una mascota de talla chica como lo es el Chih Tzu, te aconsejo que a partir de los nueve meses y medio de edad, iniciemos un cambio progresivo en su alimentación. El perro hasta este momento vendrá alimentándose con una dieta cien por ciento indicada para cachorro. Si das croqueta a tu mascota, en el envase dirá pupi o cachorro. Vamos a hacer un cambio progresivo, podemos tomarnos un mes, mes y medio, hasta hacer el cambio gradual a la croqueta en presentación adulto o alguna dieta específica para adulto. También debemos realizar cambios en la manera de ejercitarse. El perro deberá tener paseos más largos y como mínimo un tiempo de juego en casa. Correr, brincar, ejercitarse al máximo. Espero que estos datos te sean de ayuda. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el video te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!